Estamos de vuelta con más información, vamos a iniciar otra hora más llena de noticias, sobre todo enfocándonos en cuántas tumbas han sido profanadas en el cementerio general. Sobre este tema nos vamos a enfocar en estos momentos porque ya asciende a una cantidad impresionante de 49 tumbas. Con Carla Mejía nos trasladamos en estos momentos para conocer más información. Adelante. Tenemos problemas con la comunicación con nuestra compañera Carla Mejía, pero ella se encuentra directamente verificando todos estos detalles, ya que en tan solo tres meses se han generado esta cantidad impresionante de tumbas profanadas. En tan solo tres meses, 49 tumbas son las que lleva el registro, las autoridades del cementerio general ubicado en la zona 3 capitalina. Así como esta situación que sucede en el cementerio general, probablemente puede llegarse a generar también en otros cementerios de Guatemala. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todos estos procedimientos ya se han tomado en cuenta por parte de las autoridades para redoblar la seguridad en los mismos. Carla Mejía nos tiene más información. Intentamos comunicarnos contigo de nuevo, Carla. Adelante. Así es, estamos hablando ahora sobre la profanación de tumbas que se ha hecho en el cementerio general. Han pasado tan solo tres meses del 2021 y ya van 49 tumbas profanadas. Les voy a mostrar aquí una de estas que es del señor Raúl Aguilar Batres. Ustedes saben que él fue el que diseñó las avenidas y calles de la ciudad capital y este es un personaje reconocido a nivel guatemalteco y lamentablemente ocurrió esto aquí en el cementerio. Estoy con el administrador para que nos explique un poco sobre este problema que se ha manejado desde el 2018. Señor administrador, ¿qué ha pasado? Ahorita vemos que ya ascendió esta cantidad porque solo en el 2021, 49 tumbas profanadas. Sí, efectivamente hemos tenido ese problema año con año y este año sí se ha disparado la cantidad de profanaciones. En este caso, el ingeniero Raúl Aguilar Batres, como bien lo dijo acá la señora Perreportera, es una tumba y han habido personajes como cualquier otro ciudadano que las tumbas han sido profanadas y básicamente es por el tema de que no hay iluminación por las noches porque es en la mañana cuando aparecen esas tumbas que se encuentran profanadas, no hay iluminación en el cementerio. Estamos hablando de un proyecto con la empresa eléctrica. Por otro lado, la parte del muro perimetral que también creo que el próximo mes empezamos a hacer ya los trabajos con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes, específicamente del Viceministerio de Patrimonio, donde está la dirección que nos autoriza. Y el tema de que no tenemos una seguridad eficiente en el sentido de que no hay recurso humano, entonces no podemos nosotros tener un control efectivo de este cementerio que es Patrimonio Cultural de la Nación y que el Ministerio de Salud Pública se está haciendo el esfuerzo por dar una seguridad y estamos contratando, esperamos que se inicie el proceso y contratar empresa privada de seguridad para que nos apoye al resguardo de este Patrimonio Cultural de la Nación. Estábamos viendo que hay otros datos, señor administrador, sobre este problema que se ha manejado en otros años. No sé si nos puede dar usted esos datos. Sí, efectivamente tenemos datos que han ido en crecimiento. En el 2018 el total de profanaciones fueron 13. Para el año 2019 encontramos un reporte que fue también dado por seguridad de 43 profanaciones en todo el año. En el 2020 fueron 30 y como ya decía usted al principio, para el 2021 solo en tres meses llevamos 49 profanaciones. Estamos todavía pendientes de que termine el mes de marzo para ver cuántas efectivamente, porque es casi que una diaria. Exacto, y aquí vemos en esta estadística que sacaron que en enero hubo 23 y ahorita en marzo hay 23 tumbas profanadas. Entonces este es un problema grave porque se da esta situación tan complicada para las personas que también están acá. Obviamente es cuestión de seguridad, pero sabemos, señor administrador, que lo que ellos buscan también es buscar joyas o algo que puedan tener adentro de las tumbas. Me imagino porque obviamente los huesos no los van a sacar, sino que es eso o también se llevan parte del cuerpo. Aquí el tema de las profanaciones tiene varios objetivos, por lo que yo he estado acá investigando con la ayuda de parte del personal que tiene que ver con este tema para las denuncias ante el ministerio público, porque se hacen denuncias para que ellos se investiguen. Y el problema en sí es de que no es solamente el poder obtener objetos valiosos que muchas veces los familiares entierran a sus seres queridos, sino que también se utilizan las ventas para la venta. Ya el año pasado, si mal no recuerdo, en Expedientes X, uno de los canales amigos de la Televisión Nacional, pasó un reportaje en donde efectivamente sale una persona de acá, que desconozco quien sea, donde está vendiendo y le dice, ¿qué mes? ¿me estás grabando? ¿me estás tomando video? No, 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 y la verdad es que sí. Entonces, se dice que se utilizan para ritos a la Santa Muerte, que se utilizan, incluso me han dicho que para hacer análisis, por ejemplo, las piezas dentales. Para varias cosas. Sí, les piden, les piden, los que están estudiando ontología, los que estudian medicina para todo este tema. Bueno, increíble y también qué triste que hagan esto, porque los familiares esperan que estén descansando en paz, como se dice comúnmente para las personas que han fallecido, y obviamente el saber esto es bien triste y lamentable. La seguridad se está tratando de aumentar en este lugar, pero es una problemática que hay a nivel de administración, según nos estaba explicando el administrador, entonces tienen que verse qué es lo que se va a hacer con esta situación tan compleja, porque si ahorita llevamos tres meses y ya son 49 tumbas profanadas, ¿qué se espera para cuando termine el año 2021? Entonces, esto es lo que están tratando de arreglar la situación aquí en el cementerio general, porque solo ha pasado en este lugar, y como no hay muro perimetral, que era lo que explicaba él, también pues pueden cometer otro tipo de ilícitos. Este es el análisis que se está haciendo para verificar qué se puede hacer en un futuro y evitar este tipo de situaciones que se están dando acá en el cementerio. Qué terrible situación, Carla. Lamentablemente esto es lo que tenemos que enfrentar, y en tan solo tres meses es la cantidad impresionante de 49 tumbas que se han visto involucradas en estos procesos. Muchas gracias, Carla, por mostrarnos esta cifra, y sobre todo también para darle a conocer a la población guatemalteca que también hay repercusiones legales para todas las personas que sean sorprendidas haciendo o cometiendo este tipo de delito, porque según el artículo 225 del Código Penal, quien viole, denigre, sepulta o el sepulcro de una funeraria, o también de cualquier otra forma de profanar un cadáver, de ser humano o ya sea también sus restos, será obviamente sancionado con presión de seis meses a dos años según el Código Penal. Incluso también se tiene el conocimiento que desde que se inició a dar toda esta situación, hay que tomar en cuenta que el cementerio empezó a implementar una serie de cámaras de seguridad para evitar este tipo de flagelos. Sin embargo, se siguen presentando.